Velar porque se cumpla la Constitución, las leyes y sentencias judiciales, atender las quejas sobre el desempeño de los funcionarios públicos y hacer que se respeten los derechos de las personas, son algunas de las funciones que les corresponden al personero del municipio. El abogado Andrés Felipe Menezes, quien desde el pasado 2 de marzo ocupa ese cargo en la ciudad de Cartago, habló inicialmente sobre el empalme que se viene realizando con la anterior personera. En estos momentos nos encontramos haciendo el empalme con la personera saliente, en el momento pues estamos en un proceso de este empalme y verificar qué clase de procesos están o qué procesos se están adelantando por parte de la personería municipal. Dentro de las estrategias de implementar por el nuevo personero se cuenta el de acercar la entidad a la comunidad. Este proyecto como personero de Cartago es un proyecto que hace que sabemos muy bien de que hay personas que no se conocen ni dónde está la personería, sabemos muy bien de que hay personas de bajos recursos que no tienen ni cómo acercarse a una personería. Entonces quisiera que la personería efectivamente estuviera al lado de estas personas, préstarle el servicio, orientarlas, ¿para qué? Para nosotros tráenos el trabajo, diligenciarlo o enviarlos por correo electrónico o a su vez entregarlos físicamente pero que directamente vayan a las entidades bien orientadas y darle el servicio como se merecen a la ciudad de Cartago. La personería también se ocupa de velar por la efectividad de los derechos de petición e instruir a quienes deseen presentarlo sobre cómo debe ser el procedimiento. Para eso se apoyará en varios profesionales. Por parte de la personería municipal vamos a buscar un amplio conocimiento con otros profesionales para el servicio de la comunidad y prestar efectiva y rápida los llamados de la comunidad. La atención a la población de venezolanos residentes en la ciudad también es una prioridad para el representante del Ministerio Público. En estos procesos dentro de la personería con la población venezolana, efectivamente es darles una orientación, una orientación legal, una orientación de que se sientan como ciudadanos vecinos, vecinos, pero quisiera como más que todo ayudarlos en la cuestión de materia en salud, que se sabe que efectivamente ellos no cuentan con todos los recursos económicos para un beneficio tan duro que lo está presentando nuestro país. Entrar a igualmente, realizar una breve orientación en cuanto a cómo se empiezan a organizar a estas personas de que se sientan cómodas dentro de nuestro municipio de Cartago.